que bajo la dirección del profesor Wilber Novello Gorosica y en compañía de un equipo, un equipo, un real equipo de trabajo podemos apreciar esta mañana, las maestras vienen ataviadas con un color de uniforme o un color de vestido muy bonito y las alumnas, ni que decir, una escuela que destaca por su participación y esta mañana seguramente lo hará con esta presentación les repito, escuela primaria Consuelo Zavala Castillo, director profesor Wilber Novello Gorosica y listos ya seguimos insistiendo a la gente que nos acompaña aquí a un costado, nos gusta ver un número nutrido de personas pero queremos dejarles su espacio a los grupos que participan esta mañana aplauso para iniciar esta presentación este poporri de música mexicana ya aparecen los niños que se incorporan al maldable hermosos vestidos y pantalones pintados a mano venga la presencia de este grupo de la escuela primaria Consuelo Zavala Castillo ubicada en la colonia Solidaridad fundada en el año 2004 6 maestras de grupo 1 maestra de educación física, 1 intendente, 1 maestra de inglés 150 alumnos montado en los развитarios fundamentales permítanos el espacio para los niños puedan desplazarse con comodidad Ellos han ensayado por cierta amplitud en el espacio Y lo requerimos para que vayan esta mañana Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma, retrovisión, abuelas salinas, rosa picada Abelajara, fresca del río, sony balomas, tío serío Guadalajara, Guadalajara, salsa pura, tierra mojada Consuelo sobre el castillo, una escuela de Juan Consuelo Ocho años de funcionamiento Han obtenido grandes logros en infraestructura y en servicios Todos ellos precisamente para asistir a los alumnos de la colonia a solidaridad El director es el profesor Wilber Cabello Brozica En cabeza de entusiasta el grupo de maestros En todo momento participa en la encuesta de su ingenio En los eventos en los cuales son convocados Y esta mañana, esas líneas y niños bailando este concubrí de música mexicana A todo con la fecha que esta mañana celebramos El ¡Adiós! 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 Un baño de cartel, una sierra así Caminito me vino a chorro como el viento fue y cabanúo pie, porque vamos a estar en su lado. Si no programas, no vas a ser claro, se te brindó o patrón. Somos en el día está, que tú no vas a que se brindó o mi amor. ¡Lacia, panica, jajaj! 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 Hermosa estampa de este grupo de alumnos de la Consola Zabal Castillo que llama la atención con los hermosos trajes pintados a mano que esta mañana los acompañan en esta presentación en la segunda parte de este desfile conmemorativo Archito II Universal en el inicio de la Revolución Mexicana desde la Colonia Solidaridad de la Paginita de la Paginita ¡Lacia, panica, jajaj! ¡Lacia, panica, jajaj! Ya no puede caminar, porque no tiene, porque va ya Ya hay dos papitas de rey Para bailar la pamba, para bailar la pamba Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra visita Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Quiseen animación, yo soy marineros porque seré porque seré porque seré ¡Babababa! 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 Aquí me encanta, me llama, aquí me llaman. En mi plus con la chica, me gusta la chica, de que se abente Arriba, arriba, allá arriba y arriba, allá arriba. Tú soy Marineros, ¿no? No. Tú soy Marineros porque seré, porque seré porque seré. ¡Banda, banda! ¡Banda, banda! ¡Banda, banda! ¡Banda, sí! Y aplausos para estos niños de la Escuela Primaria Consuelo Zavala Castillo. Ocho años de funcionamiento con grandes logros en este plantel al servicio de los estudiantes del municipio, pero sobre todo en la colonia Solidaridad.